El día de las mamis, a mí me encantó. A ver, ayúdame, porque no sé de quién es, o sea, no sé para quién era. Miedo y de mi hija. Jacobo Eskenazi sorprendió a Gisela Balcarce. La conductora ni se imaginó que su equipo de producción había preparado un emotivo video por el día de la madre. Su hija Ethel Pozo no solo le mandó un tierno mensaje que emocionó hasta las lágrimas a la conductora, pero ahí no acabarían las sorpresas, y es que Ethel ingresó al estudio para abrazar a su madre y claro, dedicarle unas palabras más que especiales con la voz entrecortada. Yo sé que a Ethel no le gusta nada. Que fuiste mamá muy joven y que yo que soy mamá, sé que eso es súper difícil. Y las personas que saben que tener una hija a los 17 años es difícil y yo te agradezco por esa valentía, por haberme criado, por todo el amor y bueno, felizmente que fue así porque tenemos muchos años juntas trabajando, viviendo por lo joven que eres. Te amo. Ay, qué lindo, de verdad que qué difícil ser mamá a los 17, ¿no? Pero es una mamá increíble. Feliz día a todas las mamis y a las saludé por todas mis redes sociales, pero igual. Ahora sí, las dejo con la mesa central. Gracias, Nathalie. Nosotros continuamos las noticias, por supuesto, actualizadas a través de nuestra página web www.americanoticias.p Gracias por vernos, nos reencontramos mañana. Que tenga buena tarde y buen provecho. Chao. Chao.